Bueno, Bolche vamos a renovar unas actividades que ya hacíamos antes. El final de entrevistas es un formato vídeo y bueno, hemos decidido empezar con Zuriñe de la Cueva, hija del inolvidable Justo de la Cueva, que está presentando un poco la obra de su Aita, lo que quiere realizar en un fondo de documentación, mejor que ella nos lo explique. Aupa Zuriñe. Bueno, la primera pregunta es obligada, ¿no? Porque mucha gente sabe quién era tu Aita, tu ama, Margaris, porque es imposible hablar de Justo sin hablar de Margaris, pero un poco, para quien no lo sepa, que todavía puede haber gente que no sepa quiénes eran, un poco cuéntanos quién era Justo de la Cueva y Margaris, los inolvidables Margaris y Justo. Bueno, el Aita es madrileño, nacido en Madrid en el 37, durante la república, y el acoso franquista a Madrid y de familia republicana. Empieza, es luchador antifranquista en los años 50, finales de los 50, y luego conoce a mi madre, que mi madre es de familia falangista, mi abuelo era jefe del movimiento falangista en Pamplona, en Liruña, y conocen en los años 50, se conocen, y entonces empiezan una vida juntos. Pues mi madre se va a Madrid a vivir a Madrid y son luchadores antifranquistas, primero en las juventudes del PSOE y después en el partido socialista, en la parte histórica, llegando a ser durante la transición el secretario general de la agrupación madrileña histórica y mi madre es jefa de prensa, o bueno, ahora no me acuerdo. Entonces, de ahí son los que publican o los que impulsan la ponencia de nacionalidades dentro del PSOE en el 27 Congreso, son marxistas, intentan luchar dentro del PSOE a favor del marxismo, cosa que pierden, y bueno, van produciéndose diferentes acciones y reacciones, y al final se da de baja en el 78 del PSOE. Entonces, se da de baja en el PSOE y en esa época mi madre decide volver a vivir a Euskal Herria. Entonces, en los años 80, bueno, en el año 80, septiembre, vamos a viralizarlo. Y ahí empieza su militancia en HB, en la izquierda de Euskal Herria. Y yo lo que diría es que era un intelectual comunista. Pero como buen y consecuente comunista, internacionalista, porque has comentado que era de Madrid, él se integra con facilidad en la izquierda de Euskal Herria, en el momento de la liberación nacional vasco, ese proceso de acercamiento a una lucha... Yo creo que tuvo... Iñaki Gil de San Vicente lo explica muy bien en el documental nuestro, ¿no? Tiene... vive con... con una doble... toda la... toda la... la lucha antifranquista madrileña, toda la lucha antifranquista del Estado español, y se implica en Euskal Herria con las luchas de aquí. Y yo creo que tiene choque. Choque, aunque se aplica y hace muchísimo trabajo, y es muy militante, y hace muchísimos panfletos, y... y trabaja... hace... en los años... en el 82, 83, hace mogollón... bueno, hace muchas... luego lo cortáis... hace muchas... muchos mítines en la zona de la Ribera, porque venía de origen del PSOE, o sea, sí se implica bien en HB, ¿no? Lo que pasa que yo creo que... pues... yo diría que costó yo, pero eso es mi opinión, ¿eh? Sí. O sea, es mi opinión. No, sí, como buen comunista es internacionalista. El que es comunista o es internacionalista o no es comunista. Efectivamente. Y como buen comunista también entendería la liberación nacional de Euskal Herria desde... desde una perspectiva de construir la patria socialista. Por supuesto. O sea, eh... si algo era... era defensor del manifiesto comunista, defensor leninista, yo diría que trotskista también, maoísta, rosa-lumbergista, por lo espartaquista, eh... Latinoamérica, o sea, te quiero decir que... como buen marxista yo diría que juntaba todas las luchas, incluso las de aquí, o sea, la... eh... se dice que en Euskal Herria no se ha teorizado y es mentira. En Euskal Herria se ha teorizado y mucho. Ajá. Y... 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 y además yo creo que ha habido buenas teorizaciones. Lo que pasa que, bueno, el devenir de las cosas van hacia donde van, pero... y Aita aportó. Yo creo que aportó en la teoría. Efectivamente. En Euskal Herria te doy fe que asistía a uno de sus cursos. Claro, el tema de la... sin práctica revolucionaria, sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria y sin práctica revolucionaria no hay teoría revolucionaria o sea, yo creo que Aita lo lleva a su máxima elenco, ¿no? O sea, lo trabajó de una forma... y en el centro documental tenemos fe de eso. O sea, la ventaja que tenemos es que él ha guardado todo, muchísima documentación, sobre todo la producida en Euskal Herria, y sí que ahí se ve todo el trabajo práctico que hace, por ejemplo, en todo lo que es Lizarra, en todo lo que es los conceptos de aquella época. Entonces, yo creo que no es un comunista de la universidad, es un comunista de la calle, aunque sea intelectual. De los mejores, diría yo. Bueno, eso ya... yo ahí ya no voy a entrar, porque era mi padre y yo ahí tengo mis dudas, pero sí que puedo describir. O sea, no sé si nos estamos alargando mucho. No, ya la última pregunta, que es lo que realmente es más necesario mencionar, ¿no? Estás haciendo una especie de tourné por Euskal Herria, ¿no? Presentando el proyecto del centro de documentación de Justo de la Cueva, que sus documentos puedan estar archivados, clasificados. Bueno, un poco explícanos lo que pretendes, esta tarea que te has impuesto con qué fines, un poco, pues que la gente lo sepa. En el 2009 nos pegamos mi pareja y yo seis meses diciéndole que si no ordenaba el despacho cuando se muriera lo íbamos a tirar. Nos pegamos seis meses y de ahí sacó un libro de 500 páginas que es la guía referencia de sus obras, que son 1.513 referencias. Entonces, ante el hecho de que hace el libro y se pega un año haciéndolo, no tenemos más, más, no sé cómo decirlo, es que me siento obligada a seguir con eso. Entonces, realmente surge de él, de él, bueno, de nosotros que le insistimos en que ordene y empieza en el 2009 a configurar todo lo que es ya, yo diría, su testamento político que se refleja en el seminario de 180 años de lucha de clases en Euskal Herria. Si, bueno, si se ve bien el índice detallado, no solo habla sobre Euskal Herria, sino sobre su propia militancia. Es un poco una mezcla, hace ahí una mezcla bastante interesante de sus vivencias con el análisis que hace a lo largo de los 180 años de lucha de clases. Entonces, las dos últimas cosas que hace en su vida, a nivel político, teórico, es el seminario de 180 años de lucha de clases y la guía referencia de 1513. Entonces, yo creo que nos hemos visto obligados. O sea, una vez que él conseguimos que ordenara más o menos, más o menos, su obra, pues nos sentimos obligados a seguir. Entonces, la verdad es que en los últimos meses de vida de Aita hablamos mucho de eso. Entonces, nosotros tenemos unas indicaciones muy concretas de lo que quería hacer con eso. Nos ha dado manga ancha, pero las indicaciones son muy concretas. Entonces, ahí nosotros lo que estamos haciendo es seguir lo que él empezó, que lo paró cuando murió mi madre y cayó en depresión. O sea, él murió la madre y entró en una depresión terrible. Entonces, dejó de... Las planes que teníamos para eso se van cortando. Entonces, es un poco... Entonces, en resumen, nosotros estamos siguiendo lo que él nos ha indicado. Entonces, ahora lo que hemos hecho es ordenar, organizar un poco el planificar. Es un proyecto de dos años. Puede que se alargue un poco. Hay un tal de, en Austerlande, unas 17 personas que van a estar en la bajera ordenando y organizando. Y después el planteamiento es lo físico, o sea, lo físico, buscar un sitio que esté adecuado para la consulta, sobre todo física del material, porque no hay condiciones en la bajera, porque la bajera era su despacho de trabajo, pero no hay condiciones para la búsqueda, para investigadores. Es un poco... Entonces, ese es el objetivo. El objetivo es ordenar, organizar y clasificar su obra, las cientos de páginas que tenemos documentadas de Euskal Herria, porque sobre todo hay de Euskal Herria, y la biblioteca, hacer una limpieza, porque ahora hay 10.000 libros, creemos que se quedarán en 5.000 o así, en marxismo clásico, o sea, hasta políticas, Euskal Herria, y franquismo, historia del Estado español, porque la biblioteca catalana va a los catalanes y la biblioteca gallega va a los gallegos. Entonces, esas son decisiones que tomó Aita antes de morirse. Entonces, pues más o menos yo creo que nos quedamos en unos 5.000 libros bien clasificados. Bueno, pues es carricasco por el tiempo que nos has dedicado, ¿no? Sí, lo sé. A disposición del pueblo trabajador para su uso y para su utilización en las venideras luchas. Ese es nuestro objetivo, socializar su obra. Vale, es carcasco. A ti.